La reunión es la convocatoria para informarles lo que de alguna manera ya están enterados, porque muchos de ustedes me han pasado la información ayer. Ayer ya el señor Jesús de María dio como oficial el cambio de franquicia de lo que es Jahuárez a Querétaro. Ahora, entonces este día es para hacerlo de manera oficial, ya con la indicación del dueño, y que hoy en día tenemos la tranquilidad y la felicidad y la bendición de seguir contando con un equipo de propiedad de visión. Esto, lógicamente, con el apoyo que se tiene de gobierno y de gobierno del Estado, no solamente por las instalaciones en las cuales nos encontramos en este momento, sino también por el apoyo que se tiene en cuanto a instalaciones del estadio, así como gestiones que hemos tenido en todo momento con parte del gobierno. Lógicamente, base a esto, aclarar puntos que de alguna manera estuvieron en duda anteriormente, porque hoy en día podemos decir que gracias a esta visión que tiene Querétaro, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los dueños en cuanto a la económica, para poder hacer esta gestión y poder tener, contar con un equipo de primera división para el siguiente torneo. Por eso es que, si en algún momento se especuló, hoy todas esas especulaciones quedan de lado, y hoy nuevamente nos sentimos orgullosos de pertenecer a este proyecto, de ser parte de esta visión, que la visión es parte fundamental para que se haya hecho este esfuerzo tan grande, para poder tener primera división. ¿Tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. Adolfo, hablando de especulaciones, en últimos días ha habido el rumor de cambios o modificaciones al escudo, a los colores y al mismo mote de gallos blancos. ¿Qué hay de esto? El escudo va a seguir siendo el mismo, el escudo no cambia. Si bien es cierto, en algún momento se hará alguna modificación en cuanto al color, no solamente el color de los arcos, como se alcanza a ver en el escudo, el color de los arcos aquí son blancos, el escudo va a ser exactamente el mismo, y se pondría el escudo del color que son, son naranjas. Ese sería el único cambio que habría, el color sigue siendo exactamente todo lo demás, exactamente lo mismo, y lógicamente está respetando en todo momento este escudo que ya tiene mucho acá en el equipo de gallos, que es parte del que ha de esto. El mote. Buenos días. Preguntarte, ¿qué va a pasar con los jugadores que vienen de Jaguáres? ¿Qué va a pasar con los que descendieron con Querétaro? Mira, ahorita ese es un tema que se va a tocar con el cuerpo técnico, porque en el momento en el que se hace esta franquicia, y bien comentaba hace ahorita el mote, se está gestionando para que siga siendo exactamente el mote de gallos blancos, en primera división, como tiene que dar, como tiene que ser, como se le tiene que entregar a la gente de los jugadores, que estaban en la franquicia de Jaguáres, se negociarán algunos y otros no se negociarán. Y ahora, finalmente, es la posibilidad que se tiene de estar en todo momento platicando con el cuerpo técnico y ver qué jodos se traen en planes de Gallos y de la franquicia de Jaguáres. Y en base a eso, hacer un equipo de los dos, de los dos franquicias, un equipo fuerte, un equipo competitivo, que si bien es cierto, en el turno anterior quedamos en octavo lugar con el equipo que pedíamos, aspiramos ahora a darle a la gente una calificación, por supuesto, y sin problemas de porcentaje. Esa es la intención que se tiene con jugadores que tenemos de Gallos y jugadores que están en algún momento para negociar dentro de la franquicia de Jaguáres. ¿La franquicia que desciende, Liga de Ascenso, en esa situación, está negociable? Por si hay alguien que se anime, está negociable. Entonces, en ese sentido, se intentará lógicamente vender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este momento, las dos franquicias que pertenecen al ingeniero Amado Bienes es del Fines, del Carmen, y es Gallos, Blancos de Jereta. Y respetando, lógicamente, a nuestra autoridad de la Federación Metano de Fútbol, se va a respetar en todo momento la invitación. Por eso solamente son dos franquicias. Se había especulado en la parte de la localidad, Marcos, que era él, pero en este caso ya es el objetivo por la ausencia ya de Marcos, ¿cómo es? Mira, hay, para Marcos, palabras de agradecimiento en todo momento. Él por situaciones personales decide emprender lo que ha hecho, es un excelente empresario, que hasta el momento lo ha hecho de manera magnífica. Y no dudamos que en donde él esté va a ser exitosa su labor. En este momento hay todavía algunas gestiones que se están dando, las haremos oficiales en su momento, principalmente de la gente que se integre también a este proyecto. Cuando lo tengamos ya definido, en este momento lo estaremos haciendo de manera oficial. Se decía que Armado Yañez va a ser el presidente y vicepresidentes, ¿correcto? Mira, al ingeniero no le interesa aparecer. El ingeniero Honduras se ha dado en ese sentido, no se ha dado cuenta de que ha sido así. Es una realidad y una claridad que está al frente. Eso es clarísimo, porque ya él dio a cara a la integración de fútbol, a la integración de fútbol se le conoce perfectamente. Es el dueño del equipo. Y en este caso, él lo que menos le interesa es estar apareciendo. Él tiene sus empresas, sus negocios, sus participaciones importantes en todo lo que son sus empresas. Entonces, acá lo que me quedamos haciendo es prácticamente lo mismo. Estaremos, lógicamente, en este programa que repite el grupo de trabajo que se va a formalizar. Pero hasta el momento, todo sigue sin orden. Señor, ¿realizarán alguna presentación ante medios de comunicación de esta nueva directiva? ¿Cuándo sería y cuál fue el costo de la franquicia? Mira, de costos y todo esto es una situación a la cual tenemos que dejar una cuestión bien cara. Que necesitamos apoyo. Porque se hizo una inversión importante y la invitación en este momento es a todos los empresarios o patrocinadores para el siguiente torneo, la realidad es que necesitamos apoyo. Entonces, no es que el dinero sobre de ninguna manera. Si es un esfuerzo importante, si son negociaciones importantes, pero requerimos el apoyo, no solamente la afición, que es por la que estamos aquí, sino también a los empresarios, que es momento y es tiempo de subirse al rato en este momento. Sin problemas de porcentaje, con una situación clara de apoyo en el aspecto de armar un equipo que le pueda dar guías finales a este estado de Querétaro. Lógicamente, en base a eso, que la gente que pueda integrarse a esta situación de patrocinios, de inversiones importantes para aportar a toda esta situación del equipo, va a ser bienvenida. El cuadro tiene que presentarse el día 3 del próximo mes. Estamos antes del día lunes, para que puedan estarse ya presentando aquí las instalaciones, para ir viendo todo el trabajo de temporada y lo que se ha dado. Aproximadamente, estamos pensando ya en la comprensión del cuerpo técnico, podría ser un 60% de lo que ya estaba anteriormente. El otro 20% prácticamente son jugadores que en algún momento han tenido la opción, no han tenido la intención de salir y eso se va a respetar también, siempre de la mano el cuerpo técnico. Y el otro porcentaje es jugadores que definitivamente no se pueden hacer validas las opciones de compra, pero la gran mayoría se estará quedando. La obligación es que se entreguen en cada partido, la obligación es que trabajen para ser mejores en cada partido y en base a eso buscar lógicamente una obligación. Una obligación no es que llegue el equipo, el equipo llegue a estar obligados a calificar, las victorias pueden obligar, buscar y luchar y trabajar para las victorias. La obligación de ellos es dentro de la cancha, en todo momento buscar los puntos y a final de cuentas la intención es calificar. El torneo anterior, con algunas carencias que se tuvieron en base al entrega y los muchachos alcanzó para calificar, esperamos que fortalecido el equipo sea para dar alegría a esta gente, que como vuelvo a repetir en nuestra afición, ha sido prácticamente clave para que se haga este esfuerzo tan grande para poder tener firma divisional. El Estado ha apoyado con todo lo que están viendo acá, con todas las instalaciones que tenemos, ha apoyado con todas las facilidades para utilizar el estadio, con gestiones incluso, en algún momento dado, con toda esa facilidad que se dio para también poder solventar la situación de extranjeros. Entonces, todas las gestiones que se han dado es el gran apoyo que tenemos por parte del gobierno. Acá existe un compromiso grande, porque finalmente el hecho de tener un equipo de primera división implica un Estado y creo que se tiene el apoyo del gobierno en ese sentido. Y en base a eso, puedo repetir que nuestra afición, que nuestros niños vean a sus hijos dentro de la cancha, que sepan en todo momento que se aspira a ser un equipo protagonista y eso no solamente va de la mano de una inversión por parte del dueño, sino también de un apoyo del gobierno, porque finalmente estamos todos en el mismo barco. Cuando Diego Forlán tuvimos acercamiento, intentamos tener una situación de mucho más identidad con el equipo, pero él tiene un contrato por un año más en Internacional de Porto Alegre, en Brasil. La cláusula de rescisión era una situación imposible, de acuerdo a lo que en algún momento dado podía darse. Entonces, por eso es que en ese momento se cayó prácticamente lo de Forlán. La intención de algún momento dado también es más a él traer jugadores que tengan esa calidad y esa envergadura internacional, pero también hay que ser, en este caso, muy mesurados, porque han venido jugadores de gran calidad, voy a nombrar algunos, como es Bebeto, Martín Vázquez, como en su momento fue el vaquero, Michel, finalmente en esa situación estamos hablando de jugadores que llegaron con una gran calidad, pero que tristemente las cuestiones jurídicas no se les dieron, a diferencia de Utragueno, que él tuvo una gran calidad acá. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, nosotros sí tenemos esperanza y tenemos posibilidad en algún momento dado en un futuro de voltear al extranjero y traer a alguien así. Pero en este momento nos hemos enfocado en jugadores ya probados también en nuestro fútbol, que ya jugaron en nuestro fútbol y que ya den resultados en nuestro fútbol. De ahí que estemos buscando a que se nos dé la posibilidad de traerlos, también hay una posibilidad a lo mejor de porcentaje 50 y 50. La intención es, con los que den resultados, aspirar a traerlos para poder tener resultados como sigue siendo el mismo equipo. Si el gobierno pasado aplaudieron a jugadores como Enríquez, jugadores como Zuna, jugadores como Amorí, jugadores como Cosme, como Amaury Scoto, esos jugadores siguen en gallos y van a seguir aplaudiendo el próximo torneo. Entonces en base a eso no hay una situación diferente. Que tengamos la bendición de tener primera división, esa es una cuestión que en algún momento dado en base a un esfuerzo muy grave, se consiguió. Pero yo creo que tenemos que valorar lo que se está haciendo. Tenemos que pensar que si bien es cierto, en algún momento dado equipos han buscado el ascenso en un año futbolístico y lo han conseguido, está bien. Pero hay equipos que hasta el día de hoy tienen más de 5 años o más de 10 años en la nega ascenso y no han conseguido ascender. Yo creo que la identidad dan los jugadores. Le dentean a los chavos que están dentro de la cancha matándose por dar un espectáculo y por buscar ser profesionales como lo han hecho hasta el momento. Y estamos hablando que de ese porcentaje del equipo, aproximadamente el 60% continúa acá, precisamente en primera división. Lo que es Enríquez, lo que es Afodí y lo que es Cosme, están considerados para estar dentro del infantil. De ahí, Mariño y Omar Vásquez están considerados una posibilidad para delfines del Carmen. Lógicamente, una vez que esto ya se empiece a definir, de ahí se abren otras posibilidades de extranjeros, que es lo que estamos hablando. En este momento, Nacho Bamblín decidirá. Quienes en este momento, todo lo que se tiene que gestionar, todavía lo estamos trabajando. No solamente en base a eso, sino también a la anuencia que tenemos que tener, no solamente de parte de la Federación Ejera del Fútbol, sino también de parte de los dueños y los derechos de gallos humanos. Entonces, hay cuestiones que por la premura de la negociación están en trámite. Lo que sí te puedo decir es que todo se va a cumplir en tiempo y forma de acuerdos a lo que se está generando y de acuerdo al reglamento. Porque estaríamos muy complicados, si hay una federación estaría muy complicada, en dar una noticia que no llevará tiempo y forma. En este momento, tenemos lógicamente, en base al reglamento, los tiempos para poder cumplir con todos los detenidos. Esto es algo que tenemos también que ir sopesando, porque acá la intención sería seguir manteniendo los sábados y ahí sería cuestión también con cuerpo técnico y televisora ver la mejor opción, porque estaba la opción también de pensar entre 5, era un horario, y 7 de la tarde, el sábado. Eso también, por supuesto, que más el rendimiento de los jugadores y a lo que prefieren su elemento el cuerpo técnico, lo vamos a ver. Gracias.